Bueno, antes yo quiero hacer una aclaración y justo, bueno, vamos a conversar con ella en través de la línea porque ha salido alguna información a través de las redes sociales, en algunos portales donde dice que la materialista termina con Ramoncito, cosa que me parece sorprendente que es un nuevo manager y dice que es su novio y manager, para que ella pueda aclarar parece que una confusión que ella vio en un programa o lo estaban confundiendo con la antiguo manager de ella está en línea para que nos pueda aclarar esta situación. Buenas tardes, materialista, ¿cómo estás? Hola, Jari, ¿cómo están todos ustedes? Toda la gente de extremo a extremo que está en sintonía Nayoni, un beso para ti. Hola, mi amor, bienvenida, cuéntanos, ¿cuál es la situación? No, o sea, el fin de semana yo estuve en un programa de televisión y me hicieron una pregunta sobre Ramoncito, quien lo había anunciado yo como nuevo manager pero yo en los últimos días estuve de viaje, trabajando luego en películas y lo que había dicho, que no había tenido, o sea, Ramoncito y yo no tuvimos tiempo de trabajar juntos ya que la compañía decidió, tiene otros planes en cuanto a mi carrera, en cuanto al manejo de mi carrera y no llegamos a trabajar porque hace muy poco yo lo había anunciado como manager y me sorprende de que la gente en algunas notas, en algunas notas escritas que decían, como novio y manager, o sea, yo no voy a poder trabajar con un hombre que me lo van a dar de novio Es mi pregunta, tendré que buscarme manager mujer para que no me lo den de novio A Ramoncito lo conocí yo hace poco, o sea, hace muy poco porque me lo recomendó una persona muy seria una persona que tiene mucho tiempo en el medio de la música y me lo recomendó a él y a través de esa persona yo conocía a Ramoncito, pero Ramoncito y yo no tenemos un trazo ni siquiera de amistad Y lamentablemente, lamentablemente, no llegamos a trabajar juntos No llegamos a trabajar juntos Era algo estrictamente laboral, así, haciendo referencia a lo que has mencionado hace unos segundos Bene Music tiene otros planes contigo, con el manejo de artista Así es, ese es el caso, no por nada, no porque Ramoncito no pudiera tener quizá la capacidad para manejarme o algo sino que ellos tienen otros planes para mí, ¿me entiendes? Pero, o sea, la gente no entiendo por qué siempre hace conjeturas de cosas que no tienen nada que ver Yo apenas conocía a Ramoncito y nunca ha tenido nada conmigo, ni tiene, ni va a tener, ni nada porque es que, o sea, es algo estrictamente de trabajo, lo cual no llegó a gestarse, ¿me entiendes? Material, yo pienso... Será que tendré que buscar a una mujer de manager Material, yo pienso que hubo una confusión quizá con el antiguo manager tuyo y quieran hacer la comparación ahora Ah, bueno, pues es posible que lo hayan comparado con... Que hayan comparado con Jairo, quien fue mi manager por mucho tiempo Bueno, hasta el momento el único manager que he tenido Sí Quizás es eso Pues gracias por aclarar, tu video está espectacular Te felicitamos, ¿eh? Valió la pena, la espera, ¿verdad? Bien atrevida, así como siempre Mujer, pero por ese cuerpo Ella es tan fuerte Dame los trucos Bueno, en este momento nos fuimos en un formato más sexy Voy a decir algo que no había dicho hasta el momento Pero ya que tú, Jari, había hecho un comentario Sí Cuando yo estuve en España grabando el video Que mi video iba a tener una limusina rosa Es que en ese momento yo había grabado un video En este formato que tú habías dicho Pero el video después que estuvo hecho no me gustó Entonces volví a realizar otro video Y este fue el último que hicimos Quizás tú mismo pensaste todo Pero no es lo que yo esperaba Lo que yo a mí había tenido entendido Sino que yo tuve que hacer otro video Oh, entonces Qué sencilla, ¿eh? Qué sencilla, sí, sí La materialita es tan sencilla Yo quiero saber No, lo que pasa es que yo soy muy experiente con mi trabajo Eres perfeccionista ¿Me entiendes? Eres perfeccionista Claro, para darle lo mejor al público Y nada, y ayer estrenamos un nuevo tema Que se llama ¿Y esta loca? Sí Que lo estaremos estrenando el jueves Allá con ustedes Te esperamos, gracias, te queremos, materialita Un besote Y gracias a todo ese público que está ahí También escuchando Así que busquen y descarguen ¿Y esta loca? ¿De dónde se le está loca? Un besito Qué sencilla Qué sencilla Gracias por la aclaración